Lo decíamos hace algunos minutos, se desarrolló lo que es un nuevo remate del consorcio Plaza Rural, donde se vendieron 14.000 vacunos. En esta oportunidad, nuestros compañeros Jonathan Santos y Lirio Rodríguez Leyes estuvieron en el Hotel Cottage para hablar con Canepa, con Indarte y con Falcón, integrantes del consorcio entonces, donde se vendieron vacunos y lanares. Este fue el análisis que hacen los integrantes del consorcio. Muy buen resultado, muy buen remate. El primer día muy bien, se afirmó más en el ovillo de 1 a 2 y de 2 a 3. En cuanto a los terneros lo vi bien, pero en este remate no había una gran calidad de ternero, había mucha ternerada nacida en otoño, después mucha ternerada comercial, por eso tal vez andó un poquito más lento el ternero. Pero fue la otra categoría la vi bien, la vaca de Invernar también. Y lo que mejor han dado a mi entender es los vientos, las terneras con una suba buena, un dinamismo y una velocidad impresionante, algo que la verdad que nos descoloca un poco, porque la verdad que no esperábamos un mercado con tanta avidez en las hembras. Y bueno, como podrán observar ustedes, no hay, ni siquiera, no se demora prácticamente nada en arrancar un lote. Todos los lotes se encuentran en su comprador. Yo te diría que si hay que evaluar entre los dos días, el segundo día, las hembras, tal vez mejor remate que el primer día. Hay que destacar que consignó 32.000 reces en el mes de octubre. Es impresionante los volúmenes que logra generar este consorcio al cual tenemos en suerte de integrar. Si lo comparás con las ofertas que hay en el campo, con las ofertas que hay en las distintas modalidades de venta de invernada. Tuvimos un remate curioso en el sentido que anduvo mejor el segundo día, el día de las tarneras, el día de la cría y de la vaquillona, respecto al primero, cosa que no suele ser así, lo que no quiere decir que hayamos andado mal el primer día. Pero para pintarte a la cosa como fue, arrancaban los lotes de tarneras o de vaquillonas en un valor y terminaban 20 centavos a 25 centavos por encima del arranque. Eso te muestra a las claras cómo fue el desarrollo de este segundo día. El primer día la categoría de tarnero, un poco más trabajosa de lo normal, con un 80% de colocación y después mayor porcentaje de colocación y mayor agilidad en el resto de las categorías de macho. Y el protagonista del primer día, sin duda, la vaca de invernada. Un remate con bastante oferta, es el segundo remate del consorcio en lo que va del mes, con un mercado del gordo que como todos sabemos se ha mantenido estable, por lo menos en estas dos semanas, con presión a la baja, sobre todo en las categorías de los novillos. Así que satisfecho el remate con la perspectiva negativa que hay del negocio del ganado gordo. Cabe aclarar que los ganados aún no están todavía con los kilos de invierno. Hay muchos ganados sentidos y uno mira, haciendo una estadística un poco de los lotes que tenemos nosotros y los colegas, se ven ganados todavía realmente sentidos con los kilos de invierno. ¿Se puede decir de la parte de hembras y la parte de Jerefo, que ha tenido una oferta bien interesante? Sí, la verdad que el remate en Plaza Jerefo, muy buenos lotes de la categoría ternera sobre todo, como futuros vientres. Mucha gente vio eso y lo destacó. Si bien fue un remate como siempre pasa en la hembra, que es una categoría bastante seleccionada, el que busca una hembra para madre es una cosa y el que busca una hembra para la invernada es otra. Así que te diría que en este remate se vio bien claro eso, que los lotes que eran con el sello tanto Jerefo, que también había un sellito Angus, se destacó en este remate.